Bueno, ahora que estamos reunidos, quiero que le demos un aplauso al señor Caremotor. Sí, muy creativo, mijo. Eso de llevar al perico en su positorio. Nada, estamos para las que sea, patrón. Ya saben, pues, por qué los convoqué a esta reunión. El que quiera chupar es el momento. Porque voy con todas contra Mario. Va a acabar con su pinche organización. Lo quiero muerto. Va a acabar hasta con el niño de la perra. Así que el que se mareó, se mareó en el momento. Después, no hay tutia, tiene más reversa un bollo. ¿Meten o no? Conta con eso, cabo. Muñoz y Piruto están fuera de la jugada. Ahora tenemos más poder que nunca. No es sino meternos allá y quedarnos con todo eso. Mi compadre Teto. En la juega ya con la zona cafetera. Paredón y Nacho. Centroamérica. Mogollo. Contacto en la policía. Ya haciendo el casting. El contacto sigue firme, cabrito. Ay, para los que lo están mirando mal, vení. Esta es mi nueva sombra. El hombre como es gordo, es mi nuevo gordo espalda. Señor Pedro Manteco. Bienvenido. Bienvenido, amigo. Entonces, ¿qué es lo que le falta al enfermo? ¡Salud! No. 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 Gracias.